Elige tu destino en la opción Dragon Ball Super En esta ocasión deberás elegir cuál será tu destino entrando en una de las tres puertas Se te pondrá una situación Deberás elegir entre tres puertas a cual entrar Tendrás ocho segundos para elegir Vamos a tener ocho segundos nada más Las puertas abrirán y podrás ver el destino que has elegido Cada puerta está conectada con la anterior Cada puerta está conectada con la anterior Ojo con eso Ojo con eso ¿Quién te conecta con la anterior? A ver, vamos a ver Vamos a empezar En un futuro muy alterno naces siendo un Saiyajin Uff, tengo que elegir a mi padre Uff, uno, dos o tres El tres, el tres Bardo Bien 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 Quiero saber Mi padre pardo Me gusta Me gusta Mejece El hijo del pelado napa Uff, a ver Mi papá pardo A ver, aquí te elijo mi maestro A ver La persona encargada El dos El dos El hijo del dos A ver ¿Quién será mi maestro? ¿Quién será mi maestro? Vaya, vaya, vaya El androide número 17 A mí sinceramente A mí sinceramente me ha tocado el androide 17 Y no sé si es buen maestro Pero quiero saber ¿Qué maestro? Me hubiese gustado a Picoro Comenta Me hubiese gustado a Picoro Una energía maldita Corrompe a este personaje Y lo vuelve un villano Es decir En estas tres puertas Hay un personaje Que es bueno Claramente Pero una energía maldita Lo ha vuelto Un villano Veamos De quién se trata Uff, a ver No he elegido el uno Pero ya Volvamos con el tres Puerta tres A ver ¿Quién se va a ver? Malo Tres Tener en contra A Shiren Uff Pero brutal Cualquiera de los tres Pero dependiendo De lo que te haya salido Y lo que te saldrá Cualquiera de los tres Letal Letal Cualquiera de los tres Pero Ugu Imagínate Ugu Con su destito Que sea malo En otra parte Esa misma energía maldita Vuelve bueno A este personaje Es decir Ah, vamos a revertir A los personajes O sea, ya El bueno va a ser malo Y el malo va a ser bueno Ya, esta vez Esta vez cojo al uno Esta vez voy por el uno Vamos, vamos El uno A ver Un villano Bueno, buenísimo Que un villano buenísimo A ver ¿Quién me va a salir? ¿Cell? Bien Me gusta Cell Me gusta Cell Imagínense Que es el que tiene La célula de todos estos Villanos de Freezer De Goku De Vegeta Si me dieran En la versión del tipo Vuelve bueno Uff Sería brutal Cell Brutal Bien Buena elección El personaje maligno Amenaza con destruir la tierra Por lo que le pides ayuda Ah, el personaje maligno Goku Vamos a ver A quien le pides ayuda Luego de que este personaje Quiera destruir Goku se volvió malo Quiere atacar la tierra Y tengo que pedir ayuda Tengo que pedir ayuda El 2 El 2 El 2 A ver quien me va a ayudar A ver quien me ayuda Mayimbu Bien Bien Que te ayude Seguramente has tenido Bien Uh Imagínate Una vez le dije La puerta número 3 Nos vamos a la Nos vamos a la B Tienes un año para prepararte Por lo cual empiezas a entrenar Los primeros meses Alcanza esta fase De Saiyajin Uh A ver Veamos Que fase del Super Saiyajin Alcanza tras entrenar Un año para prepararte Cual fase Uh A ver Quiero una fase buena Una fase buena A ver No se No se El 1 El 1 A el 1 Espero que sea lo mejor A ver Uh Fase 2 Ya Por lo menos No me quedé con el fase 1 Solamente Y estoy en fase 2 Ya Fase 2 Ya Como se me gustaba La puerta número 3 Para escoger el Super Saiyajin Fase 3 Pero con el 2 Ya Uh Vamos a ver Ahora Ya teniendo a tu padre Dardo Tu villano Y un aliado Vamos a ver De quien te hace Uh De quien me enamoro De quien De quien El 3 Ya La puerta número 3 A ver Uh Uh Ok Ok A ver Sea cual sea Que haya tocado No me quejo Y si te ha tocado Andrés Colón verde Pues ya lo ha ganado Uh Porque ya no elegí El pez Sigues entrenando Pero tu poder No es suficiente Por lo que le pides Ayuda a Es decir Tras entrenar Te has dado cuenta Que no tienes 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 Estaba entrenando Con el 17 A ver Bendita suerte El que haya abierto La puerta 3 Y le haya tocado Pedirle ayuda Al dios de la destrucción Bills Sin duda Bendita ayuda Sin menos Como el hijo Hace un Mira Al monarca Me voy a despertar El poder oculto Algo salgo El entrenamiento Con esta persona Parece que dio resultado Y ahora tu poder Es Ya Veamos Que poder Obtienes Luego de entrenar Con uno de los 3 El gran monarca Desperto todo mi poder oculto Y ahora voy a alcanzar Mi resultado A ver Mi resultado Mi resultado El 2 El 2 El Vamos 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 A ver Que resultado voy a obtener El blue Bien 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 Mira El gordito El gordito El gran monarca Desperto mi poder Y alcancé La fase blue Nada más Nada más A lo mejor si una de esas De esas que están ahí En las 3 puertas Bastante Bastante Bien Ya Bien Bien Pese a tu aumento de poder Tu enemigo es mucho más fuerte Y se unió a este personaje Para destruirlo Oh A ver Goku maligno Goku maligno Se asocia con alguien Y tengo que elegir Con quien se asocia A ver Ya El 1 El más chacha Esperemos que sea el más jurero A ver El 1 Oh Gotenx Super Saiyan ¿Qué bien? Ya pero Heat Hubiese estado brutal Hubiese estado brutal Que Goku maligno Se uniera con Heat El año Ya ha pasado Y eres muy débil Para tu enemigo Y el que se sacrifica Para que logres escapar Será Es decir Has entrenado Y te has enfrentado Uhhh Sigo siendo debilucho No voy a poder ¿Y alguien se va a sacrificar Por mí? Como Picoro Hay un personaje Que se va a sacrificar Para que tú No, ojalá no sea Picoro Porque siempre se sacrifica Ojalá salga Krillin Dios está acostumbrado a morir A ver A ver ¿Dónde está Krillin? El 3 A ver ¿Quién va a salir en el 3? ¿Está bien? ¡BANG! Si te esperábamos que sea Algo más triste Si te toca la puerta del medio Sin duda Que triste va a ser Tenzinhan No No nos dejes Ah pero que no se está acostumbrado A morir Gracias a ellos Tendremos una oportunidad Uhhh Menos mal no elegí el top O ese O ese quedaba sin pareja El villano destruye la tierra Y al lugar que escapa es La historia ha dado un giro Mía Pues el villano Ha logrado cumplir su cometido Destruyó la tierra Y se va a arrancar A otro planeta ¿Ve? No tengo que se pueda arrancar Veamos A dónde ha sido Uhhh ¿A dónde se fue? ¿Ve? El 1 Ya A ver dónde te fuiste ¿Dónde te fuiste? ¿Vean? ¡Uhhh! Al planeta de Bill se fue No le conviene Miserse con Bill ¿Ve? ¿Ve? Elige sabiamente Alguien viene del futuro Alguien viene del futuro Alguien viene del futuro A ver El 1 Nuevamente el 1 Vamos a ver Para repetirlo El 1 A ver Goku 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 ¿Ve? 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 Para que se afecte Al Goku maligno Increíble Trae a esta persona Para que derrote al villano Es decir Esta persona Que viaja De la puerta anterior Trae a un Y viene con alguien más A ver A ver No llegó solo Goku No llegó solo A ver ¿A quién trae? A ver ¿A quién trae? A ver Uno bueno Uno bueno Uno bacán Uno bacán El 3 Esperamos que sea el más El más 4 todo O vino acompañado De Senosama O vino acompañado De Bills No pero con cualquiera De estos 3 Cualquiera de estos 3 Estamos bien Wiss Ya Wiss Ya Bien Lo derrotamos con Wiss Lo derrotamos con Wiss Y ahora Podemos pedir un deseo El 2 El 2 A ver Pedámosle un deseo Echa el 2 El 2 Revivir a la persona Que se identificó Para que escapes Tenchihan Te salvaste Todo lo que sucedió No había pasado Reconstruir la tierra Hubiese sido mejor la 3 Pero Tenchihan Te salvaste Tenchihan Deja en los comentarios Todo lo que te ocurrió a ti Quien es tu papá Quien es tu maestro Cual fue tu villano Quien fue tu aliado Todo 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 Todo